Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra tú ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme Y elevarme, y elevarme? Contigo todo va bien Me fortaleces la fe Me haces eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más Más que mis deseos Y me conoces más que a nadie Pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que sumarás tú ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme Y encantarme y enredarme Si querer es aprender Seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más Dirigiéndome a quererte mucho más Que mis deseos Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más Que mis deseos Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Obligándome Seduciéndome Dirigiéndome Indicándome 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 Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más Que mis deseos Indicándome 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 Gracias por ver el video